Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-academic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, a un par de horas de haber subido el repaso de las noticias más importantes de la semana pasada, ya tenemos dos novedades que están dando mucho que hablar dentro de la comunidad del anime y del doblaje latino. La semana ya está comenzando algo fuerte, por ende, hagamos un repaso rápido de las noticias con las cuales nos despertamos el día de hoy. La noticia Primero, en el transcurso de la mañana del día de hoy, lunes 6 de junio, de manera sorpresiva para muchos, mientras que para otros ya se veía venir por antecedentes cercanos, Bit.me liberó los spots publicitarios de dos de sus nuevas propuestas de anime que llegarán a su programación a partir del próximo mes de julio. Sí, recién estamos comenzando junio y ya tenemos las novedades de julio. Esto reafirmando aquello que se venía manejando con la llegada de Attack on Titan a este canal mexicano. No nos referimos a la fuerte relación entre este canal de Televisa y la ex Funimation actualmente Crunchyroll. Y es que el día de hoy se confirmó que los animes de My Hero Academia y Assassination Classroom estarán arribando a este canal a partir del próximo mes de julio. Ambas propuestas llegarán con su respectivo doblaje al español latino realizado en su momento por la plataforma morada de Funimation. Sí, nos referimos al doblaje mexicano realizado en The Kitchen Cuernavaca para Assassination Classroom y al controversial doblaje de My Hero Academia realizado en Miami. Siendo así, está la primera vez que este doblaje aterrizará en un canal de televisión y por sobre todo teniendo en cuenta que debutará en un canal a nivel continental. O sea, entiéndase, por una señal de cable. De esta manera, solo faltando los animes de Overlord y Stains Gates de la primera tanda de doblajes confirmados para Funimation en aquel momento cuando el servicio iba a liberarse en Latinoamérica y que dicho sea de paso ya debutaron en el canal chileno, etcétera, televisión. Por ende, podríamos vaticinar que estos dos animes serían los próximos estrenos de Bit.me en un futuro. Y es que aquí hay que ser totalmente honestos, queridos amigos. Independientemente, independientemente de la calidad del doblaje del anime, yo veo como positivo la llegada de una propuesta como esta, que repito, te guste o no te guste el doblaje, es uno de los animes más importantes en los últimos años, siendo así que este hará su debut en televisión. Sí, yo sé que la televisión actualmente ya no es lo que fue, pero sigue siendo una importante fuente de distribución. Y ojo que no estoy diciendo que el doblaje de My Hero Academia sea bueno. A lo largo de estos años muchos han dicho que el Cuervo supuestamente defiende este doblaje cuando literalmente tengo un video de 45 minutos diciendo que el doblaje de My Hero Academia es deficiente. Si no lo vieron en su momento, pues le pongo una tarjetita ahí para que lo chequen y dejen de decir huevadas que yo nunca dije, ¿ok? Mucho más que positivo y aplaudible la llegada de Assassination Classroom y My Hero Academia al canal Biddy. Y la siguiente noticia que dio mucho que hablar en las primeras horas del día de hoy es que al final aún no ha llegado Fairy Tail al servicio de HBO Max. Muchos inclusive se desvelaron hasta las primeras horas del día de hoy, lunes 6 de junio, pero al final nunca se subió este anime al servicio latinoamericano de HBO Max. Cabe aclarar que en el día de ayer dejamos bien claramente en el video informativo que no hay fecha de llegada para Fairy Tail en el servicio. Generalmente HBO Max no suele comunicar fechas exactas en sus anuncios de nuevas propuestas en su catálogo. Eso lo dijimos en la sección de HBO Max bien claramente. El cual como ya es costumbre, solo sabemos que llegarán durante este mes, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento definitiva. Básicamente esto ya es común dentro de los anuncios de HBO Max de Latinoamérica. Solo se saben que estas propuestas arribarán en la plataforma en algún momento dado de este mes de julio. Ahora bien, ¿por qué la gente y los medios decían que el día de hoy a huevo iba a llegar Fairy Tail? Esto se hizo utilizando como fuente directa a alguien que participó en el doblaje de este proyecto. Un actor muy conocido en un evento realizado hace un par de fines de semana lanzó la entre comillas exclusiva de que Fairy Tail iba a llegar el día de hoy lunes 6 de junio a la plataforma y lo cual hasta el momento no fue así. Primero que nada, les repito lo que vengo diciendo hace muchos meses. Es muy difícil que una empresa de doblaje o un mismo actor esté 100% al tanto de cuando se va a estrenar una propuesta de anime, por sobre todo en una plataforma que no se centra en este. Netflix y HBO Max hacen lo que quieren y cuando quieren con productos que no son exclusivamente de ellos. Pasó en su momento con Netflix y el doblaje de One Piece, el doblaje de JoJo's por citar nomás algunos. Ahora bien, mi siguiente punto. No hay que crucificar ni a los medios, ni siquiera a la fuente que en su momento mencionó esto. Hay muchos fans encabronados y sí, hasta cierto punto con razón, por el hecho de que se desvelaron con la intención de ver Fairy Tail y no pasó nada. Y es que, queridos amigos, tienen que tener en cuenta que, de por sí, la plataforma, en ningún momento dado, dio una fecha específica. Pues el querido actor que mencionó esto en la convención no dijo la hora exacta, simplemente dice que le dijeron. Queridos amigos, ya se esperó mucho tiempo, muchos años para el doblaje de Fairy Tail. Esperar un poquito más no le va a afectar a nada. Fairy Tail va a llegar en este mes de junio a través de Chibio Max. Esto es un hecho, no sabemos cuándo sea el día exacto y por qué no. Al momento de publicarse este video, aún falta un par de horas para terminar el día de hoy, lunes 6 de junio. No más, nos queda esperar. El video del día de hoy, como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a... Memo Didier, Gabriel Yagami, Diego Cueva, Yuta Kotsu, Ricard-06 y Luis Alex. Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos. Dark Thrasher, Emny en al máximo, Soy Cache, Gonzalín y Daniel G. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción. Y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch, donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción. ¡Gracias!